Cielos, no tengo nada que grabar Me pregunto a qué podría reaccionar Wow A una rosa Claro que sí, como buen youtuber No podía no reaccionar a Los mejores momentos de la rosa De Guadalupe, estoy emocionado La mamá se ve que está encabronada No sé por qué Uy, la hija está robándole, cuánto aquí la... a ver ¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer Para estar pegada a ese maldito celular? Tú no me entiendes, mamá Uy, empezamos muy fuerte, espérate, espérate, espérate ¿Qué pedo con la jefa, güey? ¿Me estás robando? Ay, qué pedo No había escuchado la reacción de la niña ¿Me estás robando? ¿Qué es lo que te falta hacer Para estar pegada a ese maldito celular? Tú no me entiendes, mamá Piche jefa, no me entiendes, por eso te robo Siempre he sido mala conmigo Por eso me quieres separar de mi celular ¿Qué te lo dices? Mames, la jefa, güey O sea, neta, yo con esa jefa no discuto Escúchame bien, escuincla, pendeja Dame ese celular No te lo voy a dar ¿Qué me lo des? No te estoy preguntando Dame ese celular No te lo voy a dar Dame ese maldito celular Toma La hija está mamadísima, güey La empujó contra la pared O sea, güey ¿La descalabró? Madres, madres Es que esto es mucha acción Toma No te vas a hacer el celular Dame ese celular Es mío No te lo puedo quitar No, porque es lo mejor para ti Solo así vas a estar tranquila Por favor Dame ese celular Ay, déjame pasar La abuela, no, la abuela siempre que tiene que estar en ventiche Es como No, no, mi hijita ¿Qué es eso de celular, eh? Es que en mis tiempos Solo nos hablábamos con piedras Vamos a acabar con esta discusión Madres El forcequeo La jefa gana La niña reprocha No, no La abuela observa No, no, no No te lo voy a dar Cálmate Que no te lo voy a dar Ese Wow, güey ¿Qué pedo? Con los ojos de esa señora Bueno, güey Mi jefa Me hace esa cara Yo le doy mi celular Le doy mi vida entera Que no me vuelva a ver, por favor La niña le contesta Toma ¿Qué te pasa, Ana? Toma Entiende, Ana Es por tu miel ¿Qué te pasa? La abuela así como de puta Estoy en una familia de locas Vamos a acabar con esto De una buena vez No mames No mames que se avienta Se va a aventar Se aventó Mi nieta Se aventó No No mames, güey Oye, qué fuerte Qué fuerte Creo que esto Tiene que ser PG-18 O sea, la escuincla Se avienta por el celular Existen las escaleras Puedes bajar por las escaleras Creo que esto es una buena lección Para todos nosotros El celular Va a hacer que te avientes Por una ventana Y te mueras Vamos a ver el siguiente Que dice Benito es rechazado Por ser feo Hola Soy Benito Eres un mermazo Eres un mermazo Lo siento Benito Pero mi hermana no te puede atender Porque se siente mal ¿Qué tiene linda? No te puede atender Porque estás bien culero Te duele un poco la cabeza Y no creas que es mala onda Pero no puedo seguir platicando contigo Tengo que ver qué le pasa a mi compu Yo sé algo de computadora ¿Tú sabes de eso? ¿Sí? ¿Que no ves mis lentes? ¿Eso quiere decir Que sé algo de computadora? Allá donde estudié Me enseñaron algo de computación Porfa Échame una mano ¿Qué te pasa? Escúchame bien Solo vine a avisarle Que Benito va a entrar A revisar mi compu ¡Eso! ¡Puto cringe! Revisemos tu sistema operativo Toma El hacker ¿no? Agarraste un virus Creo que la puedo arreglar Ahora regresa A ti te estaba buscando Ya supe que estás molestando a su chava No solo no te voy a soltar Sino que te voy a dar una paliza ¡Toma! ¡Pinche Benito wey! ¿Sabe karate, jiu-jitsu, taekwondo? Consta que te lo advertí No me gusta pelear Pero tampoco doy de los que se dejan No va a ser fácil que abuses de mí ¡Toma eh! Oye el Benito ¿Dónde se huele? Soy un chavo muy inteligente Que sabe de computadoras Por eso juego ajedrez ¿Quién chingados? En secundaria Va a haber una partida de ajedrez ¿Por qué hay 15 niños Viendo una partida de ajedrez? Yo en secundaria Fui a un campamento de ajedrez No sé si se los había contado Pero sí, estuve 3 días En un campamento de ajedrez La verdad me la pasé muy cool ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Ah! El campeón escolar de ajedrez Es Benito López Hernández ¡Ah! La barra ya le está gustando ¿Eh? Sabe arreglar computadoras Le puso en su madre otro vato ¿Y? Es campeón de ajedrez de la escuela ¿Qué más necesitas wey? Puras green flags Lo que sabe cada quien Benito es un chavo Que tiene un chorro de cualidades Es buenísimo para los trancasos Excelente estudiante Campeón de tantismo y ajedrez Y por si fuera poco Un caballero como los de antes Sí, pero es feo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué joya! Sí, pero está bien culero Hola, ¿te vas a la escuela? Sí ¿Nos vamos a andar? Sí, claro ¿Te llevo tu mochila? ¡Ay, qué lindo! Benito está mamadísimo ¿Eh? Llevar dos mochilas Oh, sí lo van a madrear No se muevan Les puede ir muy mal No, no, no se muevan Por favor Eso depende de cómo se porten Corre linda Regresa a tu casa ¡Toma! ¡Fu, fu, shuuu! ¡Toma! Vamos, vamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Llávele a la policía! ¡Un niño está herido! ¡Auxilio! ¿Cómo estás, Benito? Bien, gracias Los dejo para avisar a Alberto Que está todo bien ¿Qué pedo con él? La voz de esa señora Los dejo para avisarle a Alberto Que no Tuve mucho miedo De que algo te hubiera pasado ¿Tanto te importó? Si tú quisieras Uy, yo, este... ¡Ya dice no! Es puta neta Que ese es el milagro Me quiero matar, güey Neta, me quiero matar Cuando recién llegué Hubiera dado todo Por andar contigo Pero la verdad es Que a ti no te gustan los feos Lo mejor será Que sigamos siendo amigos Como hasta ahora Mañana Eres nuevo en la escuela, ¿verdad? Sí, hoy es mi primer día de clases ¿Te gustan los feos? ¿Qué? ¿Te gustan los feos? No sé Yo creo que si son buenas personas Me daría igual que un chavo fuera feo Uy Empezamos requetería Tengo que hacer un video Ligando con frases De la rosa de Guadalupe O sea, imagínate neta Llegar con una morra Hola ¿Te gustan los feos? Ah Empezamos requetería Arriba los feos Arriba los feos Arriba los feos Ahí ya me deja de gustar, Benito Ok, vamos a ver el último Que se llama Aguas locas Madres Estuvieron de pelo en las vacaciones Yo me fui con mi familia Cuanta Y nos la pasamos chino ¿Por qué gritas, güey? Si sabías que me puedes hablar normal Estuvieron de pelo en las vacaciones ¡Me la pasé genial! Tú, mi chico, ¿qué me la ves a? No, yo me la pasé en la casa Ahí en el acusco de nuestro pueblo Ay, no te veas chico, pales Lo chino es que ya regresamos a la escuela ¡No te veas chico, pales! ¡Qué puto cringe! Vamos a organizar la fiesta de regresa a clases ¿Qué no? Yo pongo mi casa Ya ven que tengo un patinzote Donde podemos pasarla de peros Y si también que nos moleste Pues porque Mi mamá anda chambeando Mi mamá no me quiere ¿Qué vas, profesor, Armando? ¿Qué pasó un pupilo? ¿Ya se crearon de resacas de las posadas? No, mamá El profe que sale con los alumnos No, mamá Qué pedo, chavos Tengo 47 años Pero me gusta eso de la mona ¡Huevos! Ya se estamos armando el reven De regresa a clases Ya puse el pato en mi casa Nomás faltan las municiones para la batalla Podemos hacer algo para que no se aguade la briaca Voy a hablar así de ahora en adelante Podemos hacer algo para que no se aguade la briaca No sería cadáver por el chumpe Porque yo conozco algo que nos puede salir para pegador Y sin necesidad de gastar tanto ¿Cómo, profe? Las aguas locas Aquí tengo la próxima mágica Para hacer las aguas locas ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Si es tonayán Neta, yo nunca he probado las aguas locas 5 litros de refresco de toronja 1 litro y medio de agua 5 sobres de polvo para preparar agua sabor piña colada Y 750 mililitros de mezcal barato O sea, si es este... El tonayán La morra neta es el mejor día de su vida, güey Está como... Ya solo hacemos uno o dos garrafones iguales Y una buena apresinadita para que mis amigos aguanten ¿De dónde? Que ustedes son reaguantadores, ¿verdad? ¿Quién saca? No, dos garrafones iguales, güey O sea, quieren tres garrafones de esa madre Se van a morir, güey Son cuatro personas ¿Estás seguro que nos vamos a entistar Con agua de ochata, profe? Ay, que no confían en su profesor estrella Buenas noches Señora, ya sabe cómo son los... Ahí está el profesor, güey Señora, buenas tardes Se preguntará qué hago aquí con chavos de 12 años Mire, la verdad es que no tengo amigos La gente de mi edad no se quiere juntar conmigo Ayuda Bueno, nada más le voy a pedir de favor Que no pongan la música muy fuerte Aquí los controla estos muchachos Sí, maestro, me tranquiliza Bueno, buenas noches, que te diviertan Buenas noches Por favor, nos acorrechamos con el profe Nacho, discreción, ¿qué es lo que te he dicho? No, no Me van a ser muy locos, ¿eh? No, mejor me deberías dejar ir a las fiestas de mi carnala ¿Qué fiestas, Nicky? ¿Ocho cuartos? No es que haces en edad para ir a fiestas Mamá, yo tengo un... Güey, la morra no está... Güey, la morra está despierta, vela ¿Qué pedo, güey? No mames, yo sí me saco un pedo ¿Qué pedo hizo, eh? Oye, Xochitl, hiciste una fiesta y no me invitaste ¿Y eso que estoy aquí al lado de ti? ¿Hiciste una fiesta y no me invitaste? ¿Y eso que soy tu hermana? ¿Y vivo contigo? ¡Pinche culera! Vete a tomar una aguita para que te endulces la vida ¿Eso no me saco? ¡Venciéndolo! 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 ¡Me cago en todo! Bueno, hasta aquí Esos fueron los mejores momentos de la rosa de Guadalupe Si hay algunos otros que les gustaría que yo reaccionara Pónganmelos aquí abajo en los comentarios Gracias por ver este video, los quiero Si quieren ver otro parecido, aquí se los dejo Si quieren ver una lista de reproducción muy bonita, aquí se los dejo Y si quieren suscribirse, pueden picarle aquí en mi carota Y se pueden suscribir Recuerden que la vida es una y que hay que hacer buen uso de ella No vean la rosa ¡Gracias! ¡Adiós!